Documental de Filiberto G. Darío, fundador, líder del ejército popular boricua, mejor conocido como Los Macheteros, el cual muchas personas piensan que es una organización terrorista. Tremendo documental, pero no hablan sobre los hechos ocurridos el día de su muerte, te voy a contar. Desde el 2005, muchas personas piensan que el FBI solo conduce este operativo para asesinar a Filiberto en el día del Grito de Lares. Pero en realidad el operativo comenzó hace mucho tiempo cuando personas del FBI se infiltraron en el grupo de Los Macheteros. ¿Por qué lanzar el operativo el día de 23 de septiembre? Porque ellos pensaban que Filiberto saldría de su residencia ese día. Pero ellos no contaban que personas que eran parte del grupo de Los Macheteros les informaría a Filiberto de la presencia del FBI, así que él ya estaba preparado. Por eso es que él estaba armado, tenía chaleco antibalas, pantalones de camuflaje y botas. ¿Quién disparó primero? Yo creo que hubo una confusión con Filiberto y su esposa cuando el FBI lanzó flashbangs. Ellos pensaron que fueron disparos, así que cuando el FBI aproximó la casa para hacer la entrada, él empezó a disparar primero. Él recibió a los agentes en la puerta disparando por la ventana y por el...